Mire, mire lo que se registró, desafortunadamente, el hallazgo de un feto humano en la prologación y reforma frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. Esto generó un despliegue, un operativo de seguridad que, de acuerdo a los testigos, fue porque un trabajador de limpieza, el que desafortunadamente cedió con el hallazgo de este cadáver de un feto, un bebé, mientras realizaba las labores de la zona, inmediatamente avisó a los números de emergencia. Ahí llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y esperaron la presencia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado para el retiro del cuerpecito, así como también abrir la carpeta de investigación para todas las indagatorias correspondientes que tenga bien con este hecho, que así lo referían, mire. Que iba yo a... siempre lo vacío yo de papelero. Y cuando iba yo vacío de papelero, siempre me levanto yo, el basura que está tirado abajo. Iba yo a levantar la basura, pues ya se... Ví que la cabeza del bebé que está ahí, pues ya se ve su mano, porque su manita está así. Yo tengo yo como cinco o seis años barriendo para acá y no me he encontrado yo nada de eso. Y hechos que mire, ya hemos normalizado y los damos como por una situación común, que se encuentra a alguien, a alguien en la vía pública, en este caso, en este caso un feto. Vaya circunstancia.